Bueno, hola amigos y amigas, dediquéis a otro informe de batalla aquí en abierto para todos vosotros y esta es una ocasión muy especial porque os vamos a presentar el primer informe de batalla narrativo va a tener una estructura bastante distinta a la de un informe de batalla normal así que esperamos que os guste Sí, la verdad es que sí, es algo que queremos probar, que estamos haciendo este campito de pruebas aquí la verdad es que esperamos recoger vuestro feedback en los comentarios que nos contéis lo que os parece para ver cómo le damos esa vueltecita, ese giro de tuerca para que encaje completamente dentro de nuestros planes Muy bien, entonces, nada más que decir, esta es la introducción, va a ser súper breve simplemente que si os gusta lo que hacemos, le eche un vistazo a patreon.com barra DGames Spain donde subimos un informe de batalla cada semana por 3.50 al mes y tenemos un tier superior, el tier sorteo, que por un poquito más podéis llevaros además un Star Collecting a vuestra elección cada mes así que nada, sin más dilación vamos a empezar con el informe de batalla ahora mismo Hola amigos y amigas de DGames, soy el bizarro que edita, se nos ha quedado en el tintero un breve recordatorio que es que este lunes 27 empieza la inscripción para el Deep Battle 2, el lunes el 27 es la inscripción para los patrons, 6 plazas exclusivas para todos aquellos que nos apoyen en patrons y el día 30, el jueves, empieza el plazo de inscripción general para todo el mundo que quiera acudir al evento muy importante tener en cuenta que los plazos de inscripción empiezan a las 12 de la noche es decir, la noche del domingo al lunes y la noche del miércoles al jueves las bases del evento, de qué tenéis que mandar, cómo mandar la inscripción, las bases generales y todo eso están en la caballera de nuestro Patreon y en la descripción de este vídeo y nada, espero que disfrutéis mucho del informe de batalla aquí Emmanuel Brooms, Tempestor Prime de las tropas de tierra de la casa Barlock a crucero de asalto clase Odisea, tenemos una situación fuimos destinados al reino de ultramar como fuerzas auxiliares al Alegio Fulminari por orden del Lord Comandante del Imperio tras incontables batallas contra la Alcita del Aedor comenzaron las guerras de plaga y permanecimos en nuestro puesto encargados de la defensa del sistema Iscara aunque logramos reperer a las fuerzas de la Guardia de la Muerte nuestros caballeros han quedado seriamente dañados y nos hemos visto reducidos a fuerzas de tierra ahora nos vemos asediados por una amenaza completamente distinta de naturaleza seno, tiránidos los registros que hemos consultado remontan los orígenes de estos organismos a las guerras tiránidas más de una vez hemos tenido que ayudar a las fuerzas locales a dar caza a algún grupo aislado a algún bioorganismo excepcionalmente feroz pero no dejaban de ser animales guiados por el instinto los recientes ataques sin embargo son algo completamente distinto parecen coordinados y atacan puntos vitales de nuestras defensas ya he visto algo similar con anterioridad durante la tercera cruzada aureliana en nuestro sistema natal en aquella ocasión un organismo especialmente evolucionado consiguió establecer un vínculo sináptico con la mente enjambre y reunir a los fragmentos dispersos de una antigua fuerza inversora me temo que lo mismo está sucediendo aquí sin máquinas de guerra con las que contener las ondas incontables de monstruosidades nos dábamos por muertos hasta que detectamos vuestra señal en nuestros escáneres de corte alcance quizás sea el propio emperador que recompensa nuestra leal defensa de los 500 mundos quizás sea el propio en el que se han quedado 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 en el que se han qued Capitán Marcus Ripaez de los Ultramarines emitiendo a Emanuel Bruns, recibimos un mensaje alto y claro, modificamos rumbo de exposición, coraje y honor. Capitán Marcus Ripaez de los Ultramarines Capitán Marcus Ripaez de los Ultramarines Los Ultramarines despliegan hasta a 12 pulgadas de los bordes cortos y los Ultramarines a 12 pulgadas del centro de la mesa. El objetivo de los Ultramarines es asegurar un perímetro de 6 pulgadas desde el centro de la mesa al final de la partida, el punto de extracción, y proteger al Tempestor Prime Emanuel Bruns. El objetivo de los Tiránidos es impedir que esto ocurra. Hay varias reglas especiales activas en esta misión. La más importante es Sin Número, una versión modificada de la regla de juego narrativo Asalto Sostenido, por cual las bajas tiránidas podrán volver a la batalla tras ser eliminadas al principio del turno tiránido a 6 pulgadas de cualquier borde corto de la mesa a 4 más, 2 más si se trata de una tropa de línea. Los Ultramarines tienen formas de negar parcial o totalmente esta regla especial matando criaturas sinásticas, las cuales no podrán utilizar esta regla especial. El líder de Progenie permite que los Genestealers superen automáticamente esta tirada, y además que aparezcan en cualquier punto de la zona de despliegue. El Terbigón hace lo mismo con los Termagantes. El Tirano de Enjambre es la criatura que ha conectado a estos remanentes de la flota Enjambre Behemoth con la Mente Enjambre, y por tanto, de ser eliminado, la regla Sin Número deja de tener efecto sobre el resto del ejército. Además, cada bando cuenta con una serie de estratagemas de misión que explicaremos cuando vayan a ser usadas. En las primeras acciones de la batalla, la armadura táctica Invictor envite contra la Horda Tiránida, mientras que el resto del ejército adopta una formación defensiva en torno a Immanuel Bruns en medio del campo de batalla, esperando esa extracción que se producirá más adelante. Vamos a empezar con la fase psíquica, y ¿qué poderes va a lanzar? Sí, bueno, además de un visum, lo que tiene es dos poderes, mirada del escrutador y asalto telepático, aparte de ese más, utiliza la disciplina Indómitus. Vamos a empezar por la mirada del escrutador, que es carga 7. Bueno, es decir, yo gasto una estratagema para que el aura de mi capitán aumenta en 3, que es la estratagema de las ultramarinas, y tú también gastas un par de estratagemas, ¿verdad, Vicente? Yo he gastado dos estratagemas, la primera es posiciones preparadas, la Horda Tiránida está preparada ante el fuego, que sin duda desencadenarán el capítulo del ultramarines sobre ellos, y la segunda es vínculo sinástico mejorado, que es una estratagema propia de esta misión, los tiránidos tienen dos, que saldrán o no a lo largo de la batalla, los ultramarines también tienen dos estratagemas propias de la misión, y mi estratagema lo que me permite es por dos command points tener un más uno a la salvación invulnerable con todas las criaturas con la regla especial sinapsis, a rango sináptico del tirano de enjambre, es decir, que tanto el terbigón tendrá una invulnerable de 5 más, porque no tiene invulnerable, entonces se le concede una de 5 más, y el tirano de enjambre tendrá más uno a su salvación invulnerable. Entonces me he gastado ya 4 command points antes de empezar la batalla, al principio de la ronda de batalla, y vamos a empezar con los poderes síguilos. Exacto, mirada del escrutador, que es cargada 7, sale, me imagino que el tirano sí está 24, ¿verdad? Sí. Para negarme. No me llega, y mirada del escrutador me da un command point, o me permite repetir una tirada para impactar, herido o daño, de una unidad de 18, y lo voy a hacer así porque lo que está haciendo Amatubisome es consultar las nubes psíquicas para guiar a los eliminadores más adelante. Muy bien, ¿hay un segundo poder? Sí, asalto telepático, también carga 7, no sale la sombra en la diformidad, está agarrando psíquicamente a Amatubisome y no le deja canalizar. Pero Amatubisome hace todo, redobla esfuerzos, suda mucho, aprieta los dientes y no le sale al pobre por uno. Muy bien, con esto pasaríamos a la fase de disparo, ¿no? Pasaríamos a la fase de disparo. Los eliminadores serán los primeros en disparar, en el principio de esta fase de disparo, y van a utilizar también otra estratagema propia de la misión. Antonio, ¿nos lo explicas? Sí, Códice de las guerras tiranidas, por un command point, si dispara una unidad sináptica, tengo más un impactar. Muy bien, perfecto. Y voy a ir contra el Brutal. Bien, el Brutal lo podemos ver aquí. Así que adelante. Son tres disparados más. Repitiéndolo a unos porque he aumentado el aura del Capitán. Vale, impacto. Y ahora a cuatro por fuerza cinco, resistencia cinco. Y con mirada del escrutador, repito uno. ¡Uff! Esos son tres salvaciones y dos mortales. Muy bien. Tres salvaciones, que salvo una. Pues son dos de tres más dos, que son cuatro y dos seis. Se estaría muerto. Sería la primera sangre para el bando de los ultramarines. El Brutal muere nada más empezar la partida. Estos veteranos de la cruzada Indómitus ya conocen por sus compañeros veteranos de la guerra tiranida la importancia de ese objetivo. Así que el Brutal se elimina. Esto activa uno de los parámetros de la misión, que es si una de las criaturas sinásticas del ejército tiránido es destruida, el Brutal o el Terbigón en este caso, les daba beneficios tanto a estos genestiler, el Brutal como a los Gantes, el Terbigón. Esto lo que hacía es que su chequeo de asalto sostenido salía automáticamente y además les permitía desplegar en cualquier punto de la zona de despliegue y no a seis pulgadas de un borde de la mesa. Así que es muy relevante que ese vínculo sinástico haya sido desmembrado por parte de los ultramarines. Continuamos con la fase de dispara en breve. Vamos a continuar con los agresores, pero primero, mi rasgo de señor de la guerra, Marcus Ripae, el capitán de la armadura de Greivis, es maestro estratega. En cualquier momento de la ronda de batalla se le hicieron una unidad ultramarina a seis pulgadas de él. Cuando hagan un ataque se considera que tienen la doctrina táctica activa. Muy bien, para tener ese menos uno adicional. Bueno, son tres personas, cada uno pega seis tiros pero puede disparar el doble y una serie no hace nada que dispara el doble. Así que son seis de seis de lanzagranos, que son diez, veintidós y cuatro, veintiséis, que se suman a los treinta y seis disparos. Bajo las órdenes de Marcus Ripae desatan una tormenta de fuego, volter y granadas sobre el enemigo, repitiéndolo a uno y eliminando a los doce. Esto era un dos, disculpad. Otro son la mitad de los tiros, faltarían otros treinta y uno porque el total es sesenta y dos. Y fuerza cuatro, resistencia cuatro, ¿verdad? Sí. A cuatro. Repitiendo uno por el teniente. Ahora lo pongo bien. Quito fallos, quito fallos, quito fallos. Trase. Tres. Y tres. Y dos. Pues serían estos de aquí, ¿cómo te los pongo? A cincos. Vale. Seis, nueve, diez. Muy bien, quedarían dos en la unidad, así que podemos asumir que con la segunda volea estarían completamente eliminados esta escuadra de genestiles. Vamos a retirarlo y continuamos. Vamos a seguir con la unidad devastadora, los tres misiles en perfil perforante unido por el terbigón y el volter pesado sobre las gárgolas. Una de las homicidas se lleva el signum del sargento, que el poble con su volter no llega a nada. Dos más, tres más. Vale, esto de todas formas era un tres, así que si la tenemos la otra mina, dado. Fuerza ocho, resistencia ocho, a cuatro más. Ninguno. Y volter pesado, tres tiros, impacta uno. Y eres, una con menos uno a las gárgolas, que no salvo. Sería una gárgola destruida, de aquí. Y bueno, parece que la armadura quitinosa del terbigón aguanta los envites de los misiles ultramarines. La verdad que sí. Pasamos a la siguiente unidad, ¿la tienes clara ya? Sí, los propios gestiones. Siguiente unidad son los Tempestos, la escorta de Manuel Bruns, que va a disparar sobre las gárgolas. Son los cinco disparos de los Tempestos y después va el Tempestor Prime. Quedan al tres. ¿El retraso de la gárgola o cuatro? Tres. Pues son, porque... El fuerza tres. Exacto. Muy bien. Serían dos con FP-2. Y serían dos gárgolas destruidas. Vamos a quitar dos gárgolas y seguimos. La siguiente unidad son los ultramarines. Los intercesos disparando sobre las mismas gárgolas. Diez disparos. Porque los que no se han quedado quietos, porque el sargento está a rango de 15. He repetido los unos por el aumento de mi aura. Y a trece. Pues son estas seis con menos uno. Vale, pues aquí sí que voy a salvar, porque es menos uno de tu voltaire, ¿verdad? Con mi más uno por la cobertura, me quedaría en cinco más o tienen seis más. Creo que tienen seis más, sí. No, todas son tres y tres seis. Seguimos con el ancestral de la unidad primaris, que va a disparar a los exógenes Tiller, con su bolter, su bolter, su bolter, da uno, y no hiere. Y seguimos con el teniente, que hace exactamente lo mismo con su autobol rifle. Repito a uno por el capitán. Y a cuatro. Pues esto sí es una, sin FP. Y salvo. Que aún así, remota la armadura de los genes Tiller. Pues vamos a ver la siguiente unidad y volvemos. Seguimos con los infiltradores, descargando sus carabinas bolter sobre la unidad de genes Tiller. A trece repitiendo unos. Y a cuatro repitiendo unos también por el teniente. Son cuatro. Me he mirado si hay algún set, que sería automático, pero como todo lo que impacta varía. Pues sí, serían tres. 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 En Tiller menos, ¿siguiente unidad? Bien, siguiente unidad va a ser el Redempta, que va a disparar aquí todo. Vale. ¿Todo llega? Sí, por el estado de 24. Muy bien, perfecto. Pues son cuatro tiros, ocho tiros de Volter. Y la cuatro. Son tres salvaciones. Ah, cinco más. Siento quita aquí en el este. Vale. Son dos menos. Dos de tiros de cañón pesado Garlin de Campaña. Y al tres. Pues son esas. Bien. Madre mía, es que reflejo, que reflejo. Son cuatro. Cuatro más. Y me quedaría el camión de campaña. Que no he pesado, que son seis disparos. ¿Viste? Y el tres. ¿Son esas tres? Pues otro. Quedan tres hombres. Sí. Vamos a quitar este. Pues los intercesos lo van a intentar rematar. Y para liberar cuatro. Son estos cuatro. Muy bien. O sea, un dos queda uno. Vale. Muy bien. Pues el invictor va a dispararle el lanzagranada al Genestiller. Una de las Stabers al Genestiller. Y el otro Stabers, el lanzallamas y la pistola, y bueno, el Volter pesado, van a ir sobre los guerreros. Muy bien. Así que empiezo por los tres tiros al Genestiller del Stabers, que irá el 4, son dos alociones. ¿Se muere? Seguimos con el Volter pesado que va a los guerreros, que tiene el R4, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pues son dos alociones, porque es Volter pesado. Volter pesado, como es pesado, tiene un menos dos, ¿verdad? Sí. Vale. Pues son dos heridas. Bien. Sigo con el Stabers que me queda. Y al 4, una. También con menos dos. Otra herida. Sería un muerto. Un muerto, sí. Y me queda el lanzallamas. Que son siete disparos. Cuatro y tres, siete. Al tres. Pues son esas cinco. O menos dos, ¿no? Porque es pesado. Sí. Vale, pues aquí hay una salvación, porque yo tendría una salvación... Tienen cuatro que... Que serían cuatro heridas, que sería un muerto y una herida para el siguiente. Exacto. Vale, le quedarían dos heridas a este hombre. Bien, y ahora voy a ver el recurso de disparar y terminamos. El recurso va a disparar su arma en cara a los cañones láser contra este Carnifetz. La Gatling, el cañón pesado Gatling de campaña al guerrero tiránido. Mientras que los Wolters van a por la Cárvara y el cañón de campaña y el Heavy Stable contra la unidad de Termalante más cercana a la ruina. Comiendo y disparando al guerrero. El cañón pesado Gatling de campaña. Y al tres. Esas diez. Vale. Con menos dos. Salvación de cincos. Y esta muerta, ¿vale? Muy bien. Pues la asinasia ha sido eliminada de este flanco de la batalla. Sigo con este flanco, con los láser. Que impactan. Y que hieren. Bien, dos tiros muy certeros. Del recurso en menos cuatro a seis es. ¿Vale? No, dos de seis. Que son siete. Voy a gastar aquí un como un por. ¿Vale? Que son diez. Muy bien. Está eliminado. Vamos a ver si explotara. Que explota. ¿Vale? Ya se explota. Tengo que comprobarlo. El Carnifer no tiene la regla de Throws. Así que no explota, entre comillas. Seguimos con los Volters que va contra la Cargola. Vaya este. Y aquí. Y el en el cuatro. Nada. ¿Vale? No, tenía el atrás, perdón. Sí. Por. Salvo. Muy bien. Por la cobertura. El Stable ya los tenemos antes. Al tres. Pues una. No salvo. ¿De qué unidad? De la que estamos cerca de la ruina. Vale. Y el Cañón de Campaña. Impacta. Y en menos dos. Muy bien. Me he gastado creo que... Menos dos sería a seis. Seis. Porque tengo cobertura. Tiene cinco menos dos, siete. ¿No? Es verdad. Sí. Cierto. Pues son seis, ¿verdad? Sí. Vamos a retirarlo. Seguimos en la fase de carga. El Invictor va a cargar al Carnifetz. Que podrá dispararme su Cañón. Menenoso, pesado, en defensivo. Un de tres. Que es un tiro. Nada. Necesito un cuatro para llegar. Tengo que gastar un common point. Vale. Y llega. Muy bien. Vamos a pasar a la fase de combate. Seguimos pues ya a tragarle el Invictor. A pegarle sus cinco puñetazos de Invictor. Al tres. Y fuerza catorce al dos. Sí. Pues son tres salvaciones. Al seis. Porque voy a gastar un common porque tiene diez heridas u ocho. Tengo ocho. Ah, pues entonces no me gasto ningún common. Vale. Muy bien. Pues serían nueve heridas y sería destruido este otro Carnifetz. Con subido la oposición pero no voy a llegar a trabar a los... A la guardia de enjambre. Exacto. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tenemos por aquí, vamos, del asalto sostenido, el asalto sostenido modificado que estamos utilizando y han salido las dos unidades de Genestiller a dos más y el a cuatro más. Sí, efectivamente. Aquí hemos repuesto diez de los gantes caídos por la regla del terbigo. Siete porque solo había siete muertos. Siete, efectivamente. Hasta diez quería decir. Pasamos a la fase psíquica y empezamos con el tirano que va a invocar el horror sobre el repulso. Carga seis. Carga seis. Muy bien. Este poder es bastante importante así que voy a gastarme un command point en poder sacarlo. Ocho. Pues te intento negar. Muy bien. Necesito un nueve. Nueve. Pero, ¿la sombra en la diformidad te afecta para negar poderes? Creo que no estamos a rango de sombra, pero no sé tampoco si me afecta para negar poderes. Vamos a probarlo. Sombra en la diformidad es efectivamente a 18 y 8 y efectivamente estaba a rango, pero es para castear poderes, no para negarlo. Así que sí, efectivamente está negado. El horror no ha salido. Y vamos a tirarle ahora hambre insaciable a los... Bien, que hace esto es más uno a herir, ¿verdad? Sí, y tengo peligro de la diformidad, pero claro, los tengo que aceptar y son tres montales. Muy bien, perfecto. Ahora los vamos a ir mundial. Sí. Siguiente, vamos a tirar con el terbigón catalizador sobre la unidad de hormagante. De hormagante, de acuerdo. Que sale. Con uno que sale. Perfecto. Pues pasamos a la fase de disparo. Muy bien, vamos a disparar con todos estos termagantes. Solo llegan en total a disparar 23, así que los vamos a tirar juntos. Los de las dos unidades van a ir todos sobre los intercesores. Y voy a repetir los unos para impactar por el terbigón y los unos para herir porque son más de 20. Exacto, que a unidad son más de 20. Sí. Impacta a cuatro. Sí. Y han recogido primero a uno. Hay muy buen error. A ver, quito los fallos. Y bien, y ahora al cinco, ¿verdad? Fuerza a cuatro. Ah, cuatro. Cuatro. Sí. Al cuatro y repetimos los unos. Vale. Pues son estas salvaciones. A dos más porque está cubierto de la barricada. Muy bien, salvo. Perfecto. Pues vamos a continuar con la siguiente unidad. Tinalo de Jambre va a disparar su doble devorador con sanguijuelas cerebrales al militar interpectus. Porque esos, como he visto, no les apetece comérselo. Y a... Dos, ¿no? Dos, sí. Fuerza a seis y a la existencia a tres. Todo esto tiene armadura de trece, porque tiene armadura de cuatro y están en cobertura. Pues se mueren cuatro. Muy bien, pues vamos a retirarlo y continuamos con la sentiduridad. Seguimos con la guardia de enjambre, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a tirar sus cañones empaladores al Redentor Terreno. Muy bien, da dos tiros, pero van a tener menos uno por no haber sináptico y no disparar a los más cercanos. Efectivamente. Así que van a cinco o a cuatro. Fuerza a ocho, al tres. Tres con menos dos. Tres con menos dos, que voy al cinco. Saco dos, así que un de tres. Que es una herida. Una herida, muy bien. La marcamos y seguimos. Seguimos con el Terbigón, que dispara sus púas. A veinticuatro pulgadas, ¿a dónde? A la competencia. Da una. Da una. Y a tres es... No hiere. Es que han dado a los que se han muerto. Sí. Seguimos con el Carnifex. Exacto. Con el cañón venenoso pesado. Sí. Pues le voy a pegar al Redentor Terreno. Vale, un de tres. Uno. Con menos uno también por sinaxis. Bueno, conducta inactiva. No hacen nada. Vale, pues nos quedan estos tres de aquí, que van a dispararle a... ¿Con qué le disparan? Con los... Tienen la misma arma que lo dan dos y dos a uno. Así que nada. Nos queda el Bioboro. Que va a disparar a los agresores, ¿vale? Impacta cinco más, porque no es el objetivo más cercano. Un cuatro. No impacta. Entonces lo que vamos a hacer es poner... Una mina espora más de tres pulgadas de miniatura enemiga, que es más o menos así. Sí, dado que luego lo calculamos y así falta. Y con esto pasaríamos a la fase de carga. De momento. Termagantes van a declarar una carga sobre los intercesores y los tempestus. Los tempestus. Bien, pues empiezo por el propio tempestus, que si está a doce, está a poco rápido. Te da uno, que no te hiere. Y sigo con los intercesores, ¿vale? Es uno. ¿Qué te hiere? Con menos uno. Con menos uno, es una muerte. Exactamente. Vamos a quitarlo. Muy bien, pues tu carga. ¿Qué era de cuánto? Mi carga es de ocho. Cuatro, cinco, seis, siete. Y voy a repetir la carga. Volvemos. Cargas fallidas se pueden repetir. Efectivamente. Nueve. Seis, siete, ocho, nueve. Llego a la carga. Vamos a moverlo. Y ahora mismo continuamos. Siguiente carga, hormagantes. Van a cargar a los intercesores y a los tempestus que hay dentro del edificio. Muy bien. Necesitas un tránsito por tu glándula, ¿verdad? Sí. Porque tienen glándula de adrenalina. Siete. Muy bien, son cinco, seis, siete y un ocho por la glándula. Vamos a moverlo. Siguiente carga, el tirano de enjambre. Una carga de siete. Llega justo. Justo. Muy bien. Vamos a pegarlo aquí, a la barricada. Sí. Y, siguiente carga, vamos a ir por aquí. Y tenemos a los genestiles que le van a cargar a los intercesores y a... Ten en cuenta que si no es a la más cercana, te pasa lo mismo con tu instinto. No, los genestiles están exentos de eso. Sí. Así que son a los intercesores y a los muchachos que están aquí, a los infiltradores. Voy a adaptar dos comandos, me quedo en uno, para hacer foco defensivo. Muy bien. Te va a disparar también los agresores. Muy bien. Y a seis de esta gente, pues el repulsor no, digamos que no. Pues nada, el Volter del Teniente. Muy bien, perfecto. Pues, ¿con qué empezamos? Volter del Teniente, vamos a pitarlo a uno para el Capitán. Y una que hiere, una herida, a cincos, no salvo, sería uno muerto, intercesores, hay uno que no hiere, infiltradores, hay uno que ya herida, porque son sus carabinas lo que hacen. Vale, y tírame la herida, vale, perfecto. Vale, son dos muertos y me queda el repulso. El repulso, perdón, y los agresores. Sí, y nada, granadas. Exacto. Son diez, veinte, cinco, pues treinta y uno. Vamos a la herida, vale. Disparo defensivo de los agresores. Esto es la mitad. Éxito, seis, dos, en treinta y un tiros. Repito los unos por el Capitán. Bueno, aquí hay otros seis, perdón. Eh, no hay ninguno más. Vale, por ahora tres, bueno, tres, que detrás ya la herida, son dos heridas, que tendrías que salvarte. Vale. Cinco, vale, un muerto. Un muerto. Van tres muertos en la unidad. Sí, ya estaba. Unos, dos, tres y cuatro aquí. Y ahora lo hago uno. Este lo he movido seguro. Vale, pues son cuatro y dos, ahí. Y el en tres. Tres heridas. A cinco. Otro más, son cuatro muertos en total. Sí. Vale. Estos otros dos. Muy bien. Y vamos a tirar la carga. Que con un cuatro creo que llego. Voy a comprobarlo rápidamente. Segunda unidad de Genestiler, carga a los infiltradores. Imagínate que a los intercesos puedo disparar. Pues son tres, quitaré la herida. Son dos muertos. Bueno, a cinco, sí, serían dos muertos. Vamos a quitar a dos de atrás. Quedan diez la unidad y la carga es de ocho. Voy a repetir el uno mejor, ¿vale? Sí, luego. Perfecto, llego y continuamos. Carnifex carga al Invictor. Bien, empiezo por los dos Tupper. Aquí ya está. Sigo por el Volter pesado. Te da uno, que te irá al cinco. Lanzagranada, un da seis. Son tres disparos. Y te impactan dos, irá al cinco. Una sin FP. Al tres. Y el lanzallano. Son nueve. Tres, cinco, seis y tres nueve. Al cuatro. Y son cuatro con menos dos. Muy bien. Cuatro al cinco. Pues contra el ideal, le he quedado cinco. Muy bien. Y, ¿algo más? No. Vale, se pago. Cargo. Bien. Y con esto vamos a pasar a la fase de combate. Y, ¿algo más? Sí. Comenzamos por la unidad 8 Gen Stealer pegando a los intercesores A treses con Rending Clause Y a cuatro, ¿verdad? Y a cuatro Ahí está Con menos uno A cuatro Pues son un muerto y una herida Sí, perfecto Vamos a retirarlo Seguimos hacia los infiltradores con la unidad de 10 Son 30 ataques de Rending Clause también, ¿verdad? Sí A treses Son otros, es que vienen más No, no, ese venía con gorra y trae la misma Me suena que sí Joder, he fallado un montón Vale, mira, aquí hay un 6 Aquí había un 5 Un 5 El 6 va con menos 4 Y eso con menos uno Y ya hay una herida Y son dos muertos y una herida Dos muertos y una herida Efectivamente, efectivamente Seguimos con la unidad de termagantes 15 ataques a los intercesores, ¿verdad? Sí Al 4 Que oye, ni tan mal No Está bien A 5 Son... ¿Cuatro salvaciones? Sí A 3 más Pues una herida Una herida Continúa Los hormagantes Atacan a los intercesores Muy bien Son 17 hormagantes 34 ataques De garra afilada Al 4 más Repitiendo lo 1 Por garra afilada Vale Vale Muy bien Impactan al 4 Y luego hieren al 5 Pero como tienen más 1 a herir Hieren al 4 Además, como son 20 o más O más de 20 Tienen más Tienen repetir los 1 Para herir Sí Así que están afilados Están hambrientos A 4 más Mucho 4 más por el poder psíquico Y ahora repitiendo lo 1 Repito esto, perdón Ahí está Son... A 4 Ahí Bien Pues todo eso A 3 más Sí Oigo Dame otro de aquí Dame otro de aquí Pues a 3 Ahí veo yo 4 heridas 1 2 Bueno, sí Pues 3 muertos No, el 3 no Perdona El 3 porque 4 heridas Muy bien El que estaba con una herida Se muere Otro se muere Y una herida Vale 6 malos tempestus 10 hombres 20 ataques Apilados y hambrientos Repitiendo lo 1 Vale Impatiendo 4 más Y viendo a 13 Lo 1 Lo he repitido ya A 13 Y no hay ninguno ¿Verdad? No Pues esto A 4 más Pues son 3 muertos 3 muertos Muy bien Pues quedan otros 3 El carnifed pega al invicto 4 ataques Que voy a 3 más por battering ram Da todo Y a 4 más Joder Madre mía Pues con menor 3 A 6 es Salva de amigo No se salva Pues 12 heridas 3 y 3 6 3 9 y 3 12 Le queda 1 Le queda una heridita Madre mía el carnifed Cómo se ha puesto Vale Pues Sí Pues Con esto Sería tu respuesta No Me faltan 3 ataques Gárgolas Atacan a los eliminadores 3 ataques Uy dan los 3 Muy bien Uy Y el 2 Sin FP No Sin FP Pues una herida Uy vaya Fíjate Y vamos a pasar a la respuesta marine 5 ataques A 5 Del invicto Venga Lo saco por lo menos 5 La madre que No Esto no es La vida Que no has putz Que me lo hayan Morado tu padre mío Y a 12 Pues 4 al 6 Venga Perdón 4 al 6 Y te mata Pues sí Te lo mata Efectivamente 5 ataques al 5 Impacto al 5 Pues muy bien Víctor Vamos Vamos a Puedes consolidar la posición Que es lo más agraje No Que te quiero Ahora pegar con el ángel Es que Igual me haces esa herida De burrita Siguiente unidad Siguiente unidad Pues Vamos a empezar Por los intercesores Mismo Venga Intercesores Son 2 cada 1 3 cada 1 Porque le has cargado 3 al sargento 4 porque le carga Y espada sierra Muy bien Estos son los de los 4 intercesores Que obviamente van contra la unidad de 8 energiles Sí Y al 4 Pues son estas 6 salvaciones Sacas 3, mueren 3, quedan 5 Sí Mueren 3, vamos a quitarlo Estos 3 Siguiente Unidad de infiltradoras Lo mismo Contra la unidad de 10 energiles Porque es donde están Y a 4 Y nada Madre mía Se han asustado los pobres Salen y filtran Siguiente Siguiente Pues Con 3 creo que llego con lo menos A coherencia No va a pegar Así que esto Humberto hará un ataque Vale Para la unidad de termagante Te da Te hiere Muy bien Pues una salvación Tom Buuuu No es justo A mí no me llamaron para esto Allí quedan 3 hombres Que uno es el sargento Que tiene 3 ataques Y tiene 3 ataques por la espada Exactamente Quedan 2 Sí Y ere 1 Una salvación A 6 Salud Buuuu Que poco quiere a tu tanpa Los 2 eliminadores Que llegan contra la gárgola 6 ataques Que son R3 ¿Verdad? Sí Pues 5 olidas 5 olidas a 6 Muy bien Pues esas son las gárgolas Destruidas Merecía la pena intentarlo Y me quedan los intercesores Que van a pegar a los hormagantes Muy bien Son 3 con sargento Así que son estas ataques Fallando esto Y pidiendo al 3 ¿verdad? Sí Es a 6 elevaciones A 6 es Y a 5 De catalizador Pero no salvo ninguno Así que serían 3, 4 y 5 Hormagantes menos Vamos a ponerlos Y Con esto creo que Ya terminaríamos ¿Verdad? Sí Venga Fase de moral Tempestus Sí Aquí han muerto 4 Lideraco 7 3 y 4 7 se quedan Ahí han muerto 3 Lideraco 7 también Pues 1 y 3 Perfecto Los valientes guardaespaldas De Manuel Brum Siguen peleando Contra la horda tiranida Y con esto pasamos Al turno 2 De los ultramarines Sí Los ultramarines se ven obligados A dar un paso atrás Frente al inesorable avance tiránido Y han pasado a la doctrina táctica Exacto Y que han murido más o menos En el turno No se han retirado tanto Intercesos como infiltradores Al final de la fase 2 Los infiltradores se han curado Por el adepto de Elitz El psíquico ha tenido que avanzar Para salir de rango De la sombra De la diformida Los tempestus Se han movido Para poder disparar Estos tempestus Se han destrabado Y están a las órdenes De Emanuel El redentor El repulso También se ha movido Un poco Y los agresores Se han lateralizado Ligeramente Para ver Al tirano Los tiranidos Han vuelto a utilizar La estratagema De misión Al principio De la ronda De batalla Vínculo sinástico Y desperdesarrollado Para darle Más una El invulnerable Al tirano De enjambre Y Más una El invulnerable A todas las criaturas Sinásticas A 18 Como no Como no la tiene Le da una 5 más Vale Exacto Muy bien Así que Vamos a continuar Con la fase psíquica Exacto Empiezo por Asaltos telepáticos Sobre Bueno Y sobre los armarantes Vale Es carga 7 Me he salido De rango de sombra Y lamentablemente No sale Y sigo con mirada Del escrutador También carga 7 Que este si sale Muy bien Y voy a decir Ganar un common point Bueno Si sale Voy a intentar negarlo Que lo nieguen Me niegas Exactamente Las sombras En la difornidad Están humilando Los pensamientos Del psíquico De los ultramarines Cuando pasamos A la fase de disparo Comienza la fase De disparo Y hemos utilizado Voz de mando Exacto Para darle Primera línea de fuego Segunda línea de fuego A esta unidad De Tempestus Y Get back in the fight A esta otra unidad De Tempestus Para que puedan actuar Normalmente Después de destrabarse Eso Bueno Cargar Ah Muy bien Perfecto Bien Pues vamos a empezar La fase de disparo Muy bien Y va a ser Con los agresores Disparando al tirano Del handball Muy bien Como estamos En doctrina autóctica Aunque me haya movido No me he movido Es para que su arma Son 6 a 6 Que son 10 22 24 24 Eh Podemos Coger el adhesivo Vale Los agresores Identifican Cual es el vínculo Psíquico Y identifican A la criatura Sinástica principal Y van a descargar Toda la idea De su bote Sobre ella Tres Que tiran Dos partes Repitiendo Unos Vale Este está picado Vale Y retiro falla Vale Cambio Y a 5 Porque tienes R7 Y yo fuerza 4 Así Repitiendo una Por mi teniente Así que por ahora hay 4 5 6 7 8 Y ninguno Ah y 9 Vale 9 salaciones Toma Vale Menos 1 Vale Con menos 1 ¿Verdad? Si Pues sería A 13 Claro Por la invulnerable Vale Serían dos heridas ¿Eres más invulnerables? Si Si Por la estratagema 7 heridas Restantes Y la otra De acuerdo Repitiendo unos Vale Y retiro fallos Esto Perdón Y aquí hay otro Y a 5 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por ahora Y repito unos Que son Estos 4 Vale 5 y 3 8 Toma Muy bien Pues son otras 3 heridas Las que dan 4 Otras 3 heridas Muy bien Seguimos a la siguiente unidad Pues la siguiente unidad Va a ser Los eliminadores Vale Que van a hacer lo mismo Disparar un sináptico Si Y van a gastar La estratagema De códice de la De la guerra Tiránida Tiránida Perfecto Estratagema de misión Exacto Te las tiro A 2 más Y a 5 más Esto lo repito Obviamente Pues son Madre mía Con los eliminadores Con dos mortales Como están los eliminadores A 3 es Vale Espérate Voy a repetir esto Nada Pues Un de 3 Ah No dejan una herida A una sola herida Pero vamos Ya Vale Sigo con las 3 pistolas De esta gente Va a ir sobre los hormagantes Vale Impactan Y en el 2 Si Sálvate al 6 ¿No? Vale A los hormagantes Si A 5 Ya pues ya son 19 Ahí está Vale Continúo Con esta gente de aquí Que va a disparar El Volter pesado Y un misil En fragmentario A la unidad Que queda un poco Genestiller Vale Los otros dos misiles Van a ir en fragmentario A la de Genestiller Vale Y el Volter Va a irse una vez Vale Vale Volter Impacta Y él y se muere De salvación de 7 Pues A la unidad Peña Genestiller Un Volter pesado Queda 1 Que hiere Y un misil fragmentario Que son 4 tiros Que dan 3 Que hiere 1 Con las 2 5 mil vulnerables Vale Nada Son 2 menos Estos 2 Si Vale Y 2 misiles fragmentarios A la unidad Grande Que son 9 disparos 7 Y 2 9 Esto es un poquito Y a 4 Pues son las otras soluciones Vale Pues 3 muertos Si Esto era de la unidad De la otra Exacto Vale 1 2 y 3 Vale Continuo con los tempestores De ahí Que van a disparar Sus pistolas A los hermanantes Creo que solo tiene pistolas el sargento Va sin calentado Obviamente Da y gira al 2 Porque es de plasma ¿Verdad? Si Pues un normal Una herida a 5 más Catalizador Exacto Pues vamos a quitar A este muchacho De aquí Por ejemplo Bien Pues con esto Voy a pedir un par de cosas Y seguimos Los tempestus Van a disparar A la unidad De Genestiller Los 5 primeros Incluido el sargento En la unidad grande Y el último A la unidad Que quedan 3 Porque son como Están arraños de fútbol El que va a la unidad De 3 Da 1 Que no viene Si Y a la grande Faltaría una pistola De plasma Da la alta en esta gente ¿Verdad? Si Y al 5 Esto obviamente Lo repito Si Son 2 salvaciones 2 salvaciones Que son 2 unos Así que Son 2 menos De esta unidad ¿Verdad? De la grande Y la pistola de plasma Que obviamente Ha ido sin calentar Vale Impacta Y ere A 5 más Nada Tú te loco otro De acuerdo El volter del teniente Va sobre el Tirar un enjambre Vale A 3 es Da 1 Y a 5 No ire El volter del ancestral Repito la 1 Da Repito la 1 Y no ire Tanta La expectación para eso El volter del capitán Engrame Son 3 tiros Sobre la unidad La unidad de que ella es en estilo Vale La que quedan 3 A 2 más Elijo no repetirlo Y a 4 Repito con los 2 1 1 Vale Una verdad Una salvación Es una Es una Es una Un momento Que haganlo eso Si Bien Voy a seguir con los 3 eliminadores Que van a disparar Al tirador enjambre Vale Y ganar 4 Pero a los 6 Y es en automático No hay ningún uno Y hay uno que es una herida automática Esa de donde era Perdona Infiltradora Perfecto Una herida automática Con menos 1 A 13 Salud Muy bien Sigo con los intercesos Que van a dispararle 1 a los 2 en estilo Y los 2 a la otra unidad en estilo Y el sargento al tirano Vale El sargento al tirano Es solo un tiro Que no hiere Vale El que va a la unidad de 2 en estilo Elijo repetir solo 1 Impacta Y a 4 Una herida Una herida Bien Queda nada de tiras Y 4 tiras A la unidad Un poco más grande Repito No da nada Y tengo que ver Que me queda ¿De acuerdo? Venga Dreno Redentor Un galín Pesa de campaña Sobre el tirano Y los portes La galín pequeña Sobre los Termagantes Que están con el terbión Vale Un galín grande Salta repitiendo 1 Y a 5 Repitiendo 1 Por ahora hay 5 salvaciones 6 salvaciones Vale Pues vamos a ver ¿Qué tal? Ya está Uy, injustito Sí Ah, y no puedo repetir Porque ya repetí 1 Una pena El tirano muere Vamos a ver Si este sí que tiene Deaththrows No Así que En fin Fallo mío Antes de haberlo separado De la guardia Tirán y da Bueno Por hacer la secuencia Incorrectamente Con los hormalantes Y Más cosas Volter Tormenta Y después me quedarían Las galín pequeñas Las 3 Son 5 con menos 1 Que no puedes salvarte Vale Son 5 muertos Y las galín pequeñas Son 6 tiros Las 3 Vale Son 5 y 2 7 muertos Vale El repulso Le lanzo los portas A la unidad de genes Tealer Los lanzo en el terbión Y el resto Los permanentes Que están con el terbión Primero los ultra portas Tormenta Decido quedándolo así Por ver si puedo Intentar solo Dejarla muy mermada Y son 6 salvaciones Y ahí quedan 4 personas Vale Sácate 3 5 Nada Se muere el unidad entera Muy bien Si te recordemos Ya después de que El tirano de enjambre Muera Ya se acaba El asalto sostenido Así que Ya no se recuperará Pues continúo Con Los 2 láseres Al terbión Que impacta 1 Hiere al 3 Te hiere Unas 5 más invulnerables Salve esto No de hecho ya no está Bueno pero con menos Trae 6 De todos modos De la salvación De trasero Sí Pues de salud De todas formas Y sigo con la garlin pequeña Los permagantes Repitiendo unos Pues son 4 muertos Porque es garlin Sí Garlin grande Llevamos 4 muertos 5 6 7 8 9 muertos Sí Me queda el Stabber Y la lanzaron El Stabber Este es sin FP Así que va al 6 Vale 11 muertos Sí Ahora 2 Y la lanzaron Vale Y la lanzaron 2 Aquí está el 1 Nada Pues esta granada Perforanza Así que si es con menos 1 4 muertos 2 En total Lord Comisario Con su pistola Volter al último Genestiler 2 Y al 4 Hostia Qué épico Y mata al último Genestiler El comisario Sí señor Muy bien Vale Y me quedaría el invictor Que va todo hacia la guardia de enjambre El 1 de 6 Empiezo por el la pallama 2 de 6 Verdad Creo que salvan a 13 de base Así que son 4 heridas 4 heridas Sí Esos serían un muerto y una herida para otro Exacto Con 4 heridas Redentor declara carga a los hormagantes Y a los hormagantes por si acaso Porque aquí es que se me juntan ya Y saco un 6 Con lo que se viene por aquí Vale Sigo con el Capitán Ingrevis Que necesito un 7 para ir a los hormagantes por este lado Sí Y salvo un 7 Vale Sigo con el Teniente Que necesita un 8 para los hormagantes Y un 8 para los hormagantes Que gana a los 2 Le salvo un 7 El pobre no llega Sigo con la unidad de Tempestus Que van hacia los hormagantes Que con un 9 llegan Voy a tirar la del comisario Que tampoco es muy relevante Pero debo a estar bien Saca otro 9 Y por último serían los devastadores Que necesitan un 8 No llegan Vale Muy bien Pues vamos a mover las cosas Y ahora mismo seguimos Comenzamos el combate con los Tempestor Van al 3 Vienen al 4 No vienen Nada ¿Voy interrumpir? Sí te voy a interrumpir creo De acuerdo Es que tampoco tengo mucho Pero bueno Para tener tantos hormagantes como pueda Vivos todavía Venga vamos allá Hay una interrupción Y son los hormagantes ¿Cómo atacan pizarre? Pues vamos a atacar con 10 aquí Y con 7 a 10 a los intercesos Y 7 a la escuadra de zion Esa es la que queda detrás ¿Verdad? Sí Repito ¿Repiten los unos por afilada? Sí Los unos por afilada Repito para impactar Pero ya no repito para ir Porque eran 19 Porque eran 19 Sí Y al 4 Al 4 Si el poder sigue El poder sigo contigo Sí Pues ya está Serían estos 6 Esto a 3 más Que son un muerto Porque le queda una herida Y otro muerto más Se quedaría solo el sargento Exacto Sí Se queda solo el sargento entero Vamos a coger los dedos De los otros termagantes Y ponemos Termagantes no Termagantes Y solo se sigue Llegando a los 3 tempestus Repitiendo unos por afilada Vale Y al 3 por supuesto Si voy a pasar 3 Ahí está Pues esto a 4 más De su armadura Se mueren 3 Que son los que quedan Son los que quedan Vale Vamos a retirarles Seguimos O sea la consolidación De los armadantes Pasamos a pegar con el comisario Mayor Sí Trae ataques de espada A 2 más Y a 4 más Pues eso es con menos 3 Pues directamente no hay dolor Exacto Vale Se mueren 2 Se están poniendo las botas De los comisarios Sí Vamos a poner Vamos a quitar Quintito Pues vamos a quitar A estos 2 de aquí detrás Vale Continúo con El capitán en Gravis Son 6 ataques Y como han quedado Dejada Vamos a repitiendo Los 4 unos Que saque el pobre Se ha asustado Al ver al comisario Vale Y fuerza usuario Se quedan 3 Y dudo que esté a 6 Del teniente No No está Pues Es Una de daño Porque hay artesanal Vale Vale Pues se muere otro Un gante Vamos a quitar este de aquí Sigo con los 5 ataques Del Redentor Dreadnought Sí Y a 12 Y a 12 Pues daño un de 6 Sí Tíralo a ver si hubiera Algunos muy bajitos Vale Estos 3 unos Los otros Ni los voy a tirar Vale Se mueren Se mueren Tíralo a 3 del siguiente Bueno venga Retiro a 3 del siguiente Que nada Y 4 del último Pues son 4 muertos Son 4 muertos Vale Voy a ver de donde los quito Ahora De acuerdo Muy bien Ya hemos retirado Los almagantes Y nos queda el sargento Intercesor Y al 3 Pues son 2 salvaciones A 6 y a 5 ¿No? Sí Pues 2 más 2 más Vamos a ver Vamos a empezar A quitar de aquí Creo 1 y 2 Vale Muy bien De acuerdo Pues con esto Creo que se acaba el turno Me tendría que pegar Yo con la vida De 1 creo Por los que he retirado De delante Pero no lo sé No Estoy así Voy a pegarme Voy a hacer el piling Con los gantes Y ahora mismo Seguimos Los almagantes Van a pegar Al pobre Sargento Intercesor Sí Son 9 los que llegan A 4 Da solo 1 Y nada No quiere Pues ahora Siéntate y llora Vale Yo creo que ya está Ese es el turno Sí No hay chequeos psíquicos Porque tenemos sinásticos Por donde la mesa Está a 18 No A 24 No creo que es la sinapsis ¿No? No El instinto El instinto La verdad es que no lo sé La instintiva es 24 Pero la sinapsis es 18 Si no me equivoco Vamos a mirarlo Vamos a comprobarlo Hemos comprobado la sinapsis Y estos almagantes Están fuera del rango sinástico Así que tienen que tirar Su chequeo de moral Que es un 4 Y 11 muertos Son 15 Y de largo 5 Se van 10 Que son los que quedan Que son justo los que quedan Muy bien Comienza el segundo turno tiránido Y la unidad de termagante Regeneró 10 Y avanzó hacia adelante Esta unidad se ha quedado estática Y el terbigón ha movido Su 8 pulgadas hacia adelante Estos 7 Y vamos a lanzar un smite En la fase psíquica Con el terbigón Contra el más cercano Que es el intercesor El sargento intercesor 4, 5, 6 Te puedo negar Si lo se Que hago Repito el 2 Para sacar un dado más alto O Me guardo el detex Porque es muy importante Que mate con el smite Este hombre Podría Intentar Dejar que me niegues Luego tu tienes Command point todavía No tienes command point Ah Dios Es que es más o menos un 50% Está muy interesante esto Ahora mismo Piénsatelo Me lo voy a pensar Bueno pues Al final no ha hecho falta Porque hemos medido Y no está a 24 Está a 24 y pico Así que de todas formas No puedes negarlo Así que Directamente de 3 Con ese dilema resuelto De 3 Sería un 3 Se muere Y eso es muy importante Explota Eso es muy importante Porque ahora Esta unidad De termagantes Está destrabada Eso puede ser Muy muy relevante Vamos a pasar A la fase de disparo Los termagantes Que han avanzado Encañonan Con sus devoradores A los devastadores Veteranos de las guerras piránidas A 5 A ver si la sapiencia De estos hombres Yo creo que Contra el seno Yo creo que De que les disparen El conocimiento No les va a valer De mucho Son 2 a 2 más La cobertura más bien La cobertura por otro lado No, es su sapiencia Porque ellos sapien Que ahí se le disparan Y 12 Llegan todos Menos Menos 1 Que puede disparar A los tempestus Por ejemplo Vale El que va a los tempestus Da Y hiere Una salvación A 3 más A 3 más por la cobertura Ahí está 16 tiros A los devastadores Sí Se me olvidó repetir Antes los 1 Pasar por el terribón Pero bueno Da igual A 4 Aquí A 4 Repitiendolo 1 Sí Bien Pero no olvides Que esta es su sapiencia Sí Y a A Ah sí Vale Y a 5 Vale Pues esto Esto A 2 más Ellos sapien Y se muere El pobre Volta El Volta Se muere Vale Vamos a tirarte La andanada De espina Con el Con el mismo Con el terribón Allí Dan 2 Y a 4 A 3 Es Fuerza A 5 FP Menos 1 A 3 Vale Muy bien Y con esto Quedaría solo el bioboro Que va a disparar aquí también A 5 Con un 1 no hace nada De 2 a 5 Una mortal Con un 6 Y un de 3 mortales No hace nada Me quedan 3 command point Es que para hacerte una mortal ¿Le queda la guardia? La guardia tiranida Pues la guardia tiranida Va a ir a por el Dreadnought Redentor Vale Pues son 4 disparos Sí 4, 4 No Ah es verdad Si se murió 1 Cierto, cierto Perdón Y a 4 1 no hace nada ¿Verdad? Sí Pues y pasan 3 Y en el 3 ¿Verdad? Oh yeah Pues son menos 2 A 5 más Pues 1 Joder Que duro está Otra Cada vez que le disparan La hacen una herida Está duro el tío ese Vale Esto creo que pasamos A la de carga Estoy por gastarme 2 command point Para que vuelvan a disparar Es que si me quito Al Dreadnought Redentor De encima Sería Sería 4 disparos De detrás Difícil No, no, no No se puede Comenzamos con la fase De carga Y la mente enjambre Que ya ha visto A los ultramarines Organizarse Y disparar Defensivamente De forma conjunta A un enemigo Va a decidir Que no le va a cargar A nada A ultramarines Que solo le va a cargar A Emanuel Prunz El personaje a extraer Y a los Tempestus Con esta unidad De gantes No me parece bien Vale Granada Perforón De granada fragmentaria Perdón Y el láser El láser Nada Y la granada Son 4 Sí, 4 tiros Que nada Y el Manuel Pues te mira Sí, porque no tiene armas de disparo Así que necesito un 9 para llegar a él Pero puedo truquear más o menos con llegar a esto Así que vamos a ver cuánto cargo 4, 5, 6 Voy a ver si me basta con un 6 O repito la carga por Behemoth Vale He mirado la carga Y con 6 no me basta Con sacar un 7 o un 8 Ya medio me puedo conformar Pero con un 6 desde luego no Porque solo uno podría hacer su piling hacia el personaje Y lo que quiero es llegar con varios Poder intentar matarlo Así que vamos a repetir la carga por Behemoth Y ahora sí que sí 6, 7, 8, 9 y 10 Vamos a moverlos Continuamos en un momento Guardia tiranida Carga al Redentor 3 ¿No? Está que está, está que está Repito uno Y por ahora hay 3 impactos Que son 3 impactos Esta es la Galen Grande R4, R5 Creo que tiene hasta R6 Pues de todas formas te hiero Vale, ahí hay 5 y hay... 5 y 6 Bueno Las pequeñas ya Porque con... Sí Salvo todo junto Bien Y los 8 tiros de Volter Quiero mirar si hay... Es que es importante si hay R5 o R6 Es que te hiero con todo Vale Ahora si tengo que herirte con los Volter lo ven Vale, ya está Pues son 3 salvaciones con menos 1 Vale, a 4 Salvo 1, 2 heridas Y... ¿Tiene la carga? Sí ¿Un 4? Sí Con eso llego Vamos a moverlo Continuamos Terbigón está una carga de 7 Del Dreadnought Y llega Y llega Muy bien Vamos a ponerlo por aquí Destroza la barricada conforme pasa Yo me gusta... Y le lame con la lengüita Y le lame un poco Como un perrete Y fase de intervención heroica Fase de intervención heroica Vamos allá Y pasamos con la de combate En lo que parecía una oportunidad para la mente enjambre Las ultramarinas tenían más que planeado este asalto Y se revuelven todos hacia los termalantes 9 son capaces de pegar con las triquiñonas de la mente enjambre A el Manuel Bruns Muy bien Y 8 pegando a los tempestros A los tempestros Vale Vamos allá Cuatro más Cuatro más Cuatro más Cuatro más Y cuatro más Son tres Son tres asalaciones A cuatro más, ¿verdad? Sí Tres asalaciones Vale Y ahora ocho Hacia los tempestros En realidad es el mar neocardial de primera edición El que hay que está haciendo de Manuel Y... No, repites en disparo Repito en disparo, efectivamente Son tres impactos Que a tres más No, a cuatro más, perdón Igual Pues a treces ¿Por qué salvan ellos mejor que Manuel? Se muere uno No Salvan a cuatro, ¿eh? Ah, vale Sí, impactan a tres, perdón Ahí está, claro Me quedo yo Vale, salvaban antes a tres por puerto Entonces solo se ha muerto uno de aquí, ¿no? Sí Vale Pues si me quieres interrumpir Si no, te voy a pegar Ah, es verdad No tienes como Muy bien, pues vamos a mirar el perfil del terbigón Terbigón Masive City in Talon Se va a ocupar nada más, ¿no? A cuatro Y L con menos tres, A6 A6 Es un cuatro Daño un de seis Cuatro Cuatro, ¿te lo has quedado o repites para que te salga? No, me lo quedo, me lo quedo No Tengo tres comand points Ni sabes a lo que va Sabe a lo que va Sabe a lo que va Siete heridas Vale Vamos a seguir con la Guardia de Tiranida en un momento Trae Guardia de Tiranida Pegando tres ataques de Garra a Serrata Si, de City in Talon Los Randy Close Da todo esto Y hierba cinco Son dos con menos uno Muy bien Dos a cuatro Vale Puede ser degrada Si A cinco heridas restantes más Bien Pues te voy a ir interrumpiendo Bueno, interrumpiendo Que te toca Vamos Ya no te voy a ir interrumpiendo Vale, bueno Comenzamos por el Sargento Tempestus Que está aquí peleándose contra una horda de gantes Tres ataques Si Y el relazo Muy bien A Saiza Nada Dos muertos Dos muertos Que vamos a quitar a este y a este Muy bien Pues voy a seguir con el comisario Tres ataques A doce Y a cuatro Cuatro Pues menos tres Uy, dos Tres menos Ha quitado el que estaba con el revento Ah, maldito Voy a seguir con Eh Se ha quedado solo este En fin Voy a mirar un par de cositas Y sigo Sigo con Emmanuel Bruns Con su puño de combate Da uno Da dos Si Por ahí uno muerto Ese Sigo con los cinco ataques del estandarte El primer Sinship Da al tres Y al tres Promitiendo por el teniente Son tres salvaciones Vale Que son dos muertos Dos muertos Es todo Sigo con el capitán Y a partir de aquí ya me empieza a quitar gente que le pega al Tempestor Climb Exacto Que son seis ataques de espada Señor 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 Esto no funciona así Y al tres Pues son tres muertos Si Uno Doy tres Vale Sigo con el teniente Si Cinco ataques Queda el dos Pues con teniente Y el al tres Son cinco salvaciones Y ahí quedan seis Pues quedan Se mueren cuatro Quedan dos Uno Dos Uff Tres cuatro Y sigo con el Redentor Que le va a pegar pues al Terbicón No tiene que ponerlo ahora mismo No Al Terbicón Cinco ataques a cuatro más No he hecho lo mismo que su amigo Y a tres más Y a tres más Porque tiene un R8 Menos tres Seis es nada Dos de seis Siete heridas Siete heridas Muy bien Pues estupendo Con esto Sería el final Del turno tiránido ¿Verdad? Si Yo tengo que hacer aquí No tengo que hacer Porque tengo un liderazgo siete No No tienes que hacer nada Y ese hombre está Liderazgo doce O da Está doce del Terbicón Con lo cual no tiene que hacer chequea Si Vamos a pasar con esto Al tercer turno De los ultramarines De los ultramarines Turno tres ultramarines Todo mueve hacia adelante Preparado para exterminar Las últimas trazas De la invasión tiránida Empezamos con la fase psíquica Primero tiramos Mirada del explotador ¿Verdad? Exacto Carga siete No sale Muy bien Y asalto telepático Sobre estos termagantes Que sale con un nueve Que es ocho por la sombra Muy bien Ocho Vamos a ver si te lo niego No te lo niego Bien Pues dos de seis más dos Contraliderazgo Que me salga algo bueno Que yo quiero que este poder funcione Cuatro No te mato ni uno Vale Perfecto Con lo bonito hubiese sido Buah Aquí también siete Vale Pasamos a la fase de disparo Ya así Mario de turno Pues empezamos por el comisar Tirando una granada de fragmentación A los dos termagantes Muy bien Son dos de hecho Da una Bueno Tendría que tirar la orden Primera línea de fuego Segunda línea de fuego Y ya está Porque el comisario no puede recibirla Y este hombre repetirlo a uno Y no hiere Ahora El que repite lo uno Va a tirar una granada de fragmentación Es una Que da Y que hiere Una salvación a seis De esos termagantes Vale Seguimos con Uy me llevo un medio de repulso Vale El Ancient dispara a su Volter A esta una inmunidad Al tres Una con menos dos Que está muerto Y Seguiríamos Los tres eliminadores Van a ir contra La guardia tiranía de debajo Con la munición Mortis Impactan dos Y iren al cuatro Uy Aquí se han pinchado Se ve que no son sinásticos Y estas varas funcionan así Pues lo visto Estos tres hombres Disparando Todo sobre Los termagantes En fragmentario No Voy a empezar por el redentor Todo aquí Vale Va a seis Porque está degradado Va a cuatro Se retira Va a cinco Y se ha movido Va a seis Porque la La táctica ultramarine Es si no Si te mueves Pero no Si avanzas O te retiras Las ales pequeñas Al seis Repitiendo uno Son dos Que al tres Son dos muertos Los dos volters Que dan al Cuatro Si porque Al cinco Perdón Porque no son pesados Irían solo al cuatro Y te destrabarme cinco Y irían al tres Repitiendo uno Pues son cinco con menos uno Cinco muertos Si es verdad No tengo Nada de salvar Si Y la galín grande Que si va al seis Hay aquí Un par Aquí vienen al tres Pues un muerto Bien Sigo con Los agresores Todo sobre La guardia Tiránida Muy bien Así que son Diez Veintitrés Cojo dados Un momento Esto es la mitad Más o menos Así la guardia tiránida Repito los unos No veo ninguno Uno más Y retirando ya los dos Que son falla No veo ninguno más Y a cinco Porque no Fuerza cuatro R cinco Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y los unos Los repito Diez Diez con menos uno Vas atrás más Por la cobertura Efectivamente Pues son dos Tres heridas Si Vale A uno le quedaban dos heridas Así que Uno muerto Y una herida a otro Vale Vamos a quitar ahí Y la otra mitad Te lo repito Repito unos Aparto doce Vamos a ver un éxito Vale Y a cinco de nuevo Uno, 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 uno Paso en una Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, siete, siete No veo nada más Siete a trece Siete salvaciones A tres más Que son otras tres heridas Uno muerto Y una herida Muy bien Vamos a quitar a este de aquí Vale Y le quedé Que la herida al otro Exacto Vale Voy a seguir Con los tres eliminadores Sobre lo que antes Trae infiltradores Infiltradores, perdón Y mejor van a ir Sobre la puerta de tiranida Sí, porque además No lo veo Exacto Era por eso Vale Vale Pues impacta esto Esto ya ha herido Y esto a cinco Pues son dos salvaciones con menos uno A tres es Salvo Muy bien Sigues con dos heridas Vale ¿Qué efecto tenía esta gente? FB menos dos Menos dos Y tiene una pistola de plasma Exacto Pues va a ir toda la guardia de tiranida Y después la guardia de tiranida Primera línea de fuego Segunda línea de fuego La había hecho Cinco, exacto Ocho Diez tiros Es un fuego rápido Serían 20 tiros Sí, cierto Llevo cuatro Vale La segunda mitad Vale Pues esto ha fallado Y he hecho cuatro que he impactado Adelante Y a cinco Y a cinco Pues son dos Dos con menos dos A cuatro Vale Lo matan a ellos Sí La pistola de plasma Del que está aquí solo Va a ir sobrecalentada al terbión Vale Ahora reviento Y a cuatro Le podría haber dado la orden de repetirlo A uno La tiene Ah, entonces ya está Pues una Menos tres Nada Pues la ceda de herida le quedan cinco Bien Los tres Intercesos Sobre los campes Esto sí que lo ven Sí Otro Seis Oye esto Y a trece Pues son tres sin salvación Sí Tienen menos dos A ver Voy a quitar A estos tres Sí Bien Sigo con la pistola del capitán Que impacta Que al tres Hieren dos Estos dos siguen sin cobertura Sería al seis Bueno Pues de eso sí va al seis ¿Al seis? Sí No tiene FP de pistola Vale Estos dos menos De acuerdo Y me quedaría el repulsor Y esta gente Pues voy a empezar por esta gente Voy a preferir echar Los misiles ahí en perforante Y el Volter aquí Vale Que el Volter va a ser Una jornada fragmentaria Venga Son tres tiros Repitiendo el uno Sí Y a cuatro Son tres salvaciónes Dos al seis Sí Y el resto Vale Se muere este Y ahora cinco más Vale Vale Se mueren otros lados Quedan dos Y tres misiles Al terbion Repitiendo unos Y los cuatro R8 Uno Esto sí está lejos del teniente Uno con menos dos Dos Sí Un de seis Son dos Le quedan tres Sí Vale Pues el repulso Echa aquí la galín grande Y los láser Y aquí el resto Los dos láser Impactan Y de uno Menos tres A seis es Nada Daño tres Se muere Tres Sí A ver si explota Que no explota Y esta además hace daño Tengo dos semanas antes Creo recordar que sí Así que vamos a decir Que es un de tres La verdad es que no lo sé Pero aunque sea un de tres Ya De otra forma El resto de armas Era más que de sobra Bueno Pues con esto Los ultramarines Consiguen Eliminar Neutralizar La amenaza De los tiránidos En el sector En el planeta Por ahora Y Emanuel Brunce Recogido Por la Por la Por la Valkiria Por la cañonera Que de hecho ya viene Ya viene Muy bien Y Victoria para el bando imperial Victoria para la ultramarina Han completado la misión de extracción Con éxito Y con creces Así que Vamos brevemente a las conclusiones En un momento Bueno Llegamos al final de otro informe de batalla Aquí en abierto para todos vosotros El primer informe narrativo Como os decimos al principio Es un formato nuevo Que estamos probando Creo que pueden salir cosas muy chulas Misiones Tenemos que pillarle el punto Aquí sean misiones Que estén completamente equilibradas Esta misión Había algunas cosillas Que a lo mejor Decartaban un poco Pero Realmente las misiones En una narrativa Donde hay un atacante Y un defensor Y no tienen los dos Los mismos objetivos Y Y cada uno tiene sus condiciones De victoria Es muy difícil Que estén completamente equilibradas Pese a esto Ambas listas Las he hecho yo ¿Vale? Ambas listas Para que estuvieran Lo más equilibradas Entre sí Que fuera posible Que fuera Están listas bonitas Más o menos Como tú te imaginas Que puedan funcionar Estos ejércitos Realmente En un contexto narrativo En un contexto Transfondístico Así que En general Contento con la experiencia Espero que Que os haya gustado Estas misiones Que no son eso Se salen un poquito Del molde De Guerra Eterna Vórtice Y TC Que es lo que Principalmente jugamos Y De El amistoso Y el Y el competitivo Y tal Una cosa que se sale Un poquito del molde Unas misiones Interesantes Misiones distintas Algunas Estarán como esta Diseñadas Diseñadas por nosotros Esta en concreto En concreto La he diseñado yo Pero También cogeremos Misiones Del reglamento Misiones De los diferentes Chastera Que hay muchas Modalidades distintas De jugar Hay algunas En el mismo Chastera De este año Hemos visto Algunas parachoques Entre blindados Que pueden ser Muy interesantes Verlas en mesa E incluso En libros de campaña Como Vigilus Incluso Cosas previas A esta edición Como por ejemplo Queremos volver a hacer Pequeño spoiler Queremos que Una de las siguientes Partidas narrativas Sea El Manual Deathmasker Que enfrentaba Arlequine Y a Deathwatch Yo creo que tiene potencial Esa historia La historia que Dio Que fue realmente La historia que avanzó El trasfondo Por fin Que llevaba parado Tantos años Entonces una historia Realmente especial La historia en la que Se revela El nacimiento De Inead Y se puso en marcha Todo lo que culminó En Gathering Storm Dark Imperium Entonces la historia Que arrancó El gran avance De Traspondo Me gustaría Poder Poder verla En mesa Y poder jugarla Y a lo mejor En la partida Que nosotros juguemos Tiene un desenlace Distinto al que tuvo Claro Entonces eso es lo interesante A lo mejor A lo mejor Inead no existe Claro Entonces es interesante Poder Poder salirnos Un poquito Como decía antes Del molde De las mismas misiones De siempre De ITC Guerra de Ternas Y Vórtices Y hacer algo distinto De vez en cuando Con una edición Ligeramente distinta Con una narración Un poco más Animada Claro Forjar la narrativa Que se decía En los manuales Anteriores De Warhammer 40.000 Entonces nada Antonio ¿Qué tal la experiencia De grabar Es mucho más intenso A mí por lo menos Me ha parecido Muchísimo más intenso De grabar Que un informe De batalla habitual Con lo que no serán Tan frecuentes Como los narrativos O los amistosos Perdona Como los competitivos O los amistosos Pero sí que es verdad Que es intenso De grabar Es bastante intenso Sí y además No lo parece Pero se van pensando Las cosas Un poco entre los dos En cámara Bueno fuera de cámara Quiero decirlo Intentamos que sea bonito Aparte de Sí Que sea épico Aparte de De táctico Porque a lo mejor Tú dices No pues para qué Voy a tirar al capitán Y a los personajes A cargar Si tengo que proteger A este tío Porque soy un capitán Ultramarine Efectivamente Tienes que Tienes que ponerte Un poco en el lugar De tu ejército Y lo que haría Un poco Por la personalidad Del ejército Lo que harían En cada momento Esa heroicidad Por ejemplo Tú muy bien dicho Ese ejemplo Esa heroicidad Del capitán ultramarine De ir Él personalmente A ayudar A la guardia personal Que estaban aburridas En una partida normal Tú eso no lo vas a hacer Tú te vas a quedar Con el capitán lejos Y que se lo comas Pero En un capitán ultramarine No pensaría eso Entonces Ese es un muy buen ejemplo Yo también En la horda Del tiránido Ha habido Poco contemplación Contemplación estratégica En cuanto a que han ido A ver Adelante Y a comerse gente Es que Claro Efectivamente Entonces Es un poquito Hacer un poquito De roleplay De alguna manera Con los ejércitos Que están Intentando encarnar Y la verdad Es que es un soplo De aire fresco Un soplo de aire fresco Así que nada Espero que os haya gustado Antonio Espero que te lo hayas pasado bien Ya sabéis que sí Y espero que no lo dejéis Todo bien clarito En los comentarios Que os ha parecido Que opciones Que opciones veríais Que pudiésemos modificar Como podríamos verlo Que os parece Este tipo de edición Bastante más cuidada Más mimada Más extensa En la que se os va A ir contando un poco Cómo funciona la partida Todo eso Queremos saberlo Porque queremos Hacer lo mejor Que podamos Y oye A lo mejor Se os ocurren Cosas que a nosotros Efectivamente Así que todo vuestro feedback Sobre este nuevo informe De nuevo tipo De informe de batalla Que vamos a empezar A rodar Dejarla en los comentarios Y la tendremos en cuenta Sin duda Y si habéis visto Las miniaturas Y creéis que era Quique contra Antonio F en el chat Sí, sí, sí Ya traeremos a Quique Quique lamentablemente La primera opción Obviamente fue Que los tiranios Lo jugara Quique Obviamente Pero no ha podido ser Así que He tenido que ser yo El que ocupe su lugar Y nada Una vez que hemos dicho esto Recordaros que En Patreon.com Barra de Games Spain Tenéis un informe De batalla adicional Cada semana Por 4 dólares Que más o menos Viene a ser De 50 al mes Y un tir por encima El tir sorteo Donde además Se sortea un Star Collecting A elección de ganado Y de hecho Hoy jueves Se ha abierto ¿No? Hoy jueves No No se ha abierto El plazo Del Deep Battle No, el Deep Battle Se abre el plazo Este lunes que viene Es verdad, sí No sé en qué día vimos No, en realidad no me acordaba De la fecha Así que el día 27 Se abre para Patreon Y el día 30 Se abre para Exacto Si veis el siguiente Videoinforme de jueves Y no habéis echado todavía La inscripción Corred, insensato Muy bien Entonces, nada Por nuestra parte Espero que os haya gustado mucho La verdad es que Este formato nuevo Es algo que llevábamos Pensando mucho tiempo Pero no sabíamos Muy bien Cómo integrarlo Así que vamos a intentar Mejorar En este formato Hacerlo cada vez mejor Y nada Si de por sí Una partida que grabamos Es larga Sí O sea, grabarla Grabarla en narrativas Es más Mucho más larga Mucho, mucho más larga Así que nada Espero que os haya gustado Lo que os haya dicho Y entramos ¡Suscríbete!